Hola amigos, les invito a ver este video muy interesante y les sugiero que se queden hasta el final del video en donde vamos a hablar sobre los factores que reducen la productividad en las organizaciones siendo un tema de mucha relevancia en el ambiente laboral Empecemos haciéndonos una pregunta, ¿qué es la productividad? Pues sabemos que es un indicador que define cuántos productos o cuántos servicios se han llegado a producir en donde los procesos utilizan recursos como mano de obra, capital, tiempo y otros durante un tiempo establecido Asimismo los emprendedores y empresarios les interesa mucho este tema por ende requieren y les beneficia tener un personal altamente productivo Ahora hablemos sobre este cuadrante en donde se visualiza la relación de la productividad y el clima organizacional En el primer cuadrante, en donde su eje X es activa y su eje Y es constructiva ahí se encuentra el bocear, en donde se busca tratar de forma activa, constructivamente y mejorar las condiciones En el segundo cuadrante, en donde su eje X es constructiva y su eje Y es pasiva ahí se encuentra la lealtad, en donde se espera positivamente que las cosas mejoren con optimismo En el tercer cuadrante, en donde su eje X es destructiva y su eje Y es pasiva, ahí se encuentra la negligencia En el cuarto cuadrante, en donde el comportamiento humano se direcciona en abandonar la organización o la empresa En el cuarto cuadrante, en donde su eje X es destructiva y su eje Y es activa, ahí se encuentra la salida En el cuarto cuadrante, en donde el comportamiento humano se direcciona en abandonar la organización o la empresa Ahora hablemos sobre los factores que afectan la productividad En este momento hablaremos los 7 factores y saber detectar el porqué de la disminución productiva Factor número 1, bullying, es un acoso laboral físico y psicológico que tiene un comportamiento interactivo y persistente Dirigido a uno o más colaboradores, generando así un desequilibrio emocional y un ambiente hostil Factor número 2, móvil, es la acción de un hostigador que produce miedo en el trabajador Afectando así su lugar de trabajo y en pocas palabras, es un acoso moral Factor número 3, SST, son las siglas que significan seguridad y salud en el trabajo Es una disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas en el trabajo Y de la protección de la salud de los trabajadores La deficiencia sería la falta de precaución de riesgos laborales que exponen al trabajador a sufrir accidentes Que afectarán su rendimiento laboral dentro de las organizaciones Además de las sanciones que reciben las empresas por el incumplimiento de los protocolos de salud ocupacional Factor número 4, bossing, es el acoso vertical descendente que practica un jefe o el dueño de una empresa El cual usando su posición de superioridad en la víctima genera una incomodidad y sumisión al punto de sentir rechazo por la empresa Factor número 5, síndrome de burnout, también conocido como estar quemado en el trabajo Factor número 6, síndrome de burnout, es un síndrome que se da cuando el trabajador se aburre Porque lo han apartado de sus tareas o lo dejaron en un rincón sin nada que hacer Es lo que en derecho laboral se denomina falta de ocupación efectiva Factor número 7, acoso sexual, es una conducta no deseada de la naturaleza sexual en el trabajo Que hace que la persona se sienta ofendida, humillada e incluso intimidada Presentándose como chantaje, tocamientos indebidos, comentarios o gestos Litwin y Stringer definen el concepto de clima organizacional como un conjunto de propiedades medibles del medio ambiente de trabajo Percibidas directa o indirectamente por las personas que trabajan en la organización y que influyen por su motivación y comportamiento Según el modelo de Litwin y Stringer se compone en estructura Es el punto en que cada miembro de la empresa se pone a analizar acerca de sus funciones, responsabilidades, obligaciones y de las reglas de la empresa Empowerment se refiere a los sentimientos de cada integrante, de cómo se sienten al realizar sus labores O hasta qué punto se sienten libres de poder tomar sus propias decisiones para el mejoramiento de sus labores en la empresa Recompensa Es como los miembros se sienten al recibir tipo de recompensa de acuerdo al cumplimiento de las actividades que se realizan para alcanzar los objetivos organizacionales Asimismo, las recompensas sirven a que los trabajadores se sientan apreciados por sus labores Desafío Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los retos que impone en el trabajo La medida en que las organizaciones promueven la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos Relaciones Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre pares como entre jefes y subordinados Cooperación Se muestra el apoyo de los miembros de la organización sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo fomentando el apoyo mutuo en los niveles de superiores como en inferiores Estándares Esta dimensión habla de cómo todos los miembros de una organización Percibe los estándares que se han fijado para las normas de rendimiento de la organización Conflicto Basado en aceptar opiniones discrepantes y no temer enfrentar los problemas tan pronto como surjan Identidad Sentimiento de pertenencia a la empresa Incluye compartir los objetivos personales con los objetivos de la organización Ahora hablemos sobre la comunicación, que es una pieza fundamental para la productividad Y empecemos con una pregunta ¿Qué tan importante es la comunicación y el trabajo en equipo? Pues es muy importante, ya que nos permite interactuar con otras personas De tal modo que al saber comunicarlo de forma asertiva en los grupos Ayudará un mejor desenvolvimiento en las actividades Ya que hay una información clara y sobre todo entendible de por medio Técnicas de escucha y diálogo Es momento de emplear una escucha y diálogo activo Que capten correctamente el sentido de lo que se dice Por ello te pido que prestes mucha atención Verificar ¿Me permites repetir lo que dijiste para asegurarme de lo que entendí? Esclarecer Me parece que esto es lo que quieres decir Brindar apoyo Te escucho, por favor continúa Estructurar ¿Qué tal si vemos qué pasa? Buscamos definir el problema y luego las posibles soluciones Finalmente hablaremos sobre las estrategias para el desarrollo de una comunicación efectiva La escucha activa ¿Qué es? Es una habilidad del ser humano centrada en escuchar con atención a la persona con la que se mantiene una conversación Esta habilidad comunicativa tiene como objetivo escuchar con atención y de forma activa a cualquier individuo o algo que se está comunicando Mensaje claro Evitar los malos entendidos y tener en claro cuál es el objetivo del mensaje Que da información más relevante y más detallada sin muchas palabras para emitir Expresión asertiva Denominamos aquella mediante la cual logramos manifestar a otros de forma simple, clara y oportuna lo que sentimos, queremos o pensamos La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de forma armoniosa y eficaz con los demás Empatía Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que se siente hacia la otra persona Es de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de una empatía Ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como la otra toma las decisiones Expresión no verbal, es transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas Podemos decir que el cuerpo dice más de lo que expresan las palabras Gracias por quedarte hasta el final de este video, me es grato compartir contigo todos estos conocimientos No te olvides de darle like y hasta pronto amigos